Con un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Luján y el Gobierno de la Provincia, es la primera vez que esta muestra sale de Luján, para nosotros es un honor que esto pueda darse inicio en nuestra provincia, aquí en Ushuaia, en la antigua casa. Esto refleja un trabajo y una lógica que tiene el Gobierno de la Provincia de articular con las diferentes regiones del país, y en este caso en particular, todo lo que significa la Virgen para los argentinos, patrona de la Argentina, pero decía recién, no solamente referencia para quienes son devotos de la religión católica, sino para todos los argentinos que todos los años peregrinan a Luján, depositando su esperanza, haciendo agradecer, en definitiva poniendo lo mejor de cada uno para construir este país. Así que contentísimos de esta muestra, contentísimos de que este sea un paso inicial en la relación entre Luján y Tierra del Fuego, y que podamos, como recién hablábamos con el Intendente, hacer la inversa, es decir, nosotros también poder hacer una muestra de Tierra del Fuego para que los lujanenses y todos los bonaerenses puedan también conocer, aunque sea por foto, como primer paso, los que no conocen Tierra del Fuego, y tengamos más visitantes, más turismo y más relación de amistad entre los pueblos. ¿Se piensa entonces continuar con lo que es e incentivar esta línea de trabajo? Totalmente, totalmente. Decía la gobernadora nuestra, se caracteriza por tejer relaciones, por construir puentes, construir lazos de amistad y lazos de colaboración, y buena parte de la política y de la gestión consiste en eso, en las relaciones personales, en poder conocerse, en poder intercambiar, en poder articular entre las distintas culturas, y entonces esto forma parte de la política del gobierno, pero también, en particular, de la política cultural de nuestra provincia, que esperemos que en los próximos años se vaya viendo cada vez con más claridad la importancia y la trascendencia que la gobernadora le ha dado en su agenda al tema cultural.